También en el programa, la situación en Haití está sumamente difícil. En nuestro país, en la frontera, se han tomado medidas. Y vamos a conectar con César Montesinos a ver con respecto a esa situación, qué nos cuenta, cómo está Haití y sobre todo ese punto que conecta República Dominicana con ese hermano país. Adelante, César. Una vez más, amables televidentes, continuamos llevándole a ustedes todo lo que está aconteciendo en nuestra zona noroeste y también aquí en la frontera. Ante la fuerte tensión que viven los moradores de Juana Méndez y otras localidades debido a los fuertes tirodeos que se produjeron en esa localidad y enfrentamientos entre manifestantes y policías. De este lado de la frontera, aunque se mantiene la tranquilidad, las autoridades militares del ejército han enviado más tropas hacia esta zona con el propósito de mantener la seguridad en toda la zona fronteriza del país ante cualquier eventualidad que pueda surgir. Las Fuerzas Armadas y todos los organismos de seguridad están preparados ante cualquier situación que el país requiera de sus instituciones militares. Mientras que haitianos, aquí entrevistados sobre la situación de su país, manifestaron que hoy concluye el periodo de Ariel Henry y que él con sus funcionarios debe abandonar Haití. Muchos tiros para allá en Haití, muchos tiros, muchos problemas en Haití, muchos tiros. Tienen como tres gente y tres policías están muertos para allá de Ocaidijón, en Haití. Que se va el primer ministro que están ahí, que no están haciendo nada. Sí, anoche tiene muchos tiros, ahora no, por la mañana no, pero anoche sí tiene muchos tiros, anoche, sin una mente. La situación está muy hecha por la ola, tiene que cambiar este señor. ¿Tiene que ir? Sí, tiene que ir, tiene que ir, porque tiene que ir, es obligatorio, tiene que ir. ¿Me entiendes? De esta forma concluimos lo que es nuestro reporte del día de hoy. Pero siempre recuerden que ustedes se van a enterar cada día de todo lo que está aconteciendo, con variedad, calidad y siempre con lo mejor, porque tratamos de que usted tenga en su hogar un buen provecho, informándole, orientándole aquí en ustedes y nosotros. Continuamos en este maravilloso programa.